En El Salvador es bastante inusual que hombres realicen oficios que tradicionalmente son asociados a las mujeres, pero poco a poco se ha ido luchando por borrar esos estereotipos. Eso pasó con Iván Echeverría, quien gracias a su madre aprendió primero a hacer tortillas y luego la necesidad lo obligó a aprender cómo se hacían las pupusas. Como el tiempo estaba a tiempos difíciles, comenzamos a echar pupusas, desde hace 35 años comenzamos a elaborar las pupusas. Hoy es la epidemia que quedamos todos, teníamos un negocio y pues con el negocio lo fue abajo, luego comenzamos aquí en nuestra casa a comenzar a echar pupusas nuevamente. El romper esquemas entre hombres y mujeres ha sido un proceso para don Iván. Tiene muy claro que nunca ha sentido pena de que lo vean vendiendo pupusas. No, no, en ningún momento he sentido pena, siempre es algo que Dios me dio, un don, pues el don, es el don que tengo de echar pupusas, de echar tortillas, todo eso. Y ahí vamos adelante, siempre echándole la carreta, echándole adelante. Gracias a Dios de aquí sacamos el pan de cada día. Él es un hombre luchador y perseverante, que gracias a su trabajo honrado ha podido sacar adelante a su hija. Gracias a Dios de aquí sacamos todos los gastos de la universidad, de mi hija, todo eso para salir adelante con ellos. Y hemos salido adelante, gracias a Dios, poco a poco, pero ahí vamos adelante. Con sacrificio, sacrificio, pero salimos adelante siempre. Gracias a Dios. Iván es el claro ejemplo de que los límites solo están en nuestra cabeza cuando de salir adelante se abre. Todo aquel hombre que no tenga pena que le entre, porque esto no es solo de mujeres, esto es de hombres también. Lo interesante es salir adelante, hay que sobrevivir. Así como las mujeres pueden, uno puede también. Y yo no me podía ir del barrio San Esteban sin intentar hacer una rica y deliciosa pupusa, así que manos a la obra. A simple vista parece fácil, pero tiene su complejidad. Aún así logré aprender del maestro e hice mi pupusa de frijol con queso con éxito. Don Iván pasa en su puestecito desde las 6 hasta las 9 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, en espera de sus clientes. Tiene una gran variedad de pupusas que ofrecer a todo aquel que hace una parada en el barrio San Esteban, en las cercanías de la Plaza Zurita. Por las de frijol con queso, 4 por 1 dólar y la de revuelta, 3 por 1 dólar. Y la de monta, la de cochinito, la de mora, la de espinaca, la de papelillo, la de ayote, la de zanahoria, son siempre a 3 por 1 dólar. Me pueden visitar aquí en la Cuarta de Cayo Oriente, el barrio San Esteban. A pesar de los altos y bajos que ha sufrido a lo largo de su vida, ama lo que hace después de 35 años. He tenido muchos trabajos, digo yo, no con la pupusa, porque me encanta echar la pupusa, que la gente me admire, que la gente diga, mire el hombre ya echando una pupusa. Iván es un hombre que sigue luchando día a día por demostrarnos que nuestra gente se rebusca de muchas maneras para salir adelante. Don Iván nos demuestra que los hombres también pueden hacer cosas de mujeres y nos deja el mensaje de que dejemos los estereotipos a un lado. Desde allá lo invitamos para que le ven a comprar acá en el barrio San Esteban. Con imágenes de Jairo Castro, para Código 21, Mary Borja.